Con ellos he estado hablando antes, son chicos de algo que recordar. He hablado con ellos un poquito porque han hecho un viaje largo y yo creo que cuando haces un viaje largo tu percepción del viaje como tal cambia y es una parte muy interesante que yo creo que nos van a contar en el cual es más lo que tú vives, cómo lo vives, que el viajar a un destino en sí. Entonces, bueno, pues nada, un fuerte aplauso para ellos y van a contar su historia y su historia. Bueno, sí, somos Luz y Rubén, de algo que recordar. En una vida anterior a esta trabajábamos en publicidad, hacíamos anuncios para que todos pudieseis ir al baño mientras veáis vuestra serie favorita y en una vida anterior a esa, pues teníamos un sueño, los dos, que era dar la vuelta al mundo, cada uno a su manera. La vuelta al mundo de Lucy tenía más barro, más coste, más mierda, más humedades en las paredes con cara de santos. Era más guay la mía, en realidad. Y la mía tenía alguna estrella que otra más, entre comillas, ¿vale? Entonces, en verano de 2012, nos fuimos a Vietnam y Camboya un mes para probarnos, bueno, para probar bien, supongo, y para ver si podíamos viajar juntos. Sí, sacarnos los ojos. Y durante aquel viaje de un mes hicimos un cortometraje que se llama El síndrome de eterno viajero. Lo podéis ver en internet. Es más, os pido que lo veáis, así subimos las reproducciones. Pero habla de esto de la necesidad de viajar, ¿no? De querer estar en otro sitio constantemente. Entonces, al volver a Madrid y montar este corto, y ver las imágenes, escribir el guión, nos dimos cuenta de que estábamos hablando de algo que no estábamos haciendo. Y fue cuando decidimos, delante de una botella de vino que nos vino muy bien, a comprar un billete de ida sin vuelta a Pekín y nos fuimos a hacer esto. Si habéis visto en el vídeo, más o menos os podéis hacer una idea de recorrido. Empezamos en Pekín y fuimos siguiendo durante todo el año el verano. Le llamamos el año en el que siempre fue verano. En verano se viaja mucho más fácil, la mochila pesa menos y se sufre menos, ¿no? Entonces, por todos esos países, que sería muy largo hablar de todo lo que nos ha pasado, lo que hemos descubierto ha sido que, al final, los destinos nos daban un poco igual, ¿no? Está claro que cada uno tiene sus preferencias de viaje. Nosotros pensamos que tienes que elegir la forma en la que te sientas más a gusto, en familia, en moto, solo, con pareja o haciendo la patacoja, da igual, ¿no? Pero lo que te pasa por dentro, al final, es lo importante, ¿no? Y eso era lo que queríamos contaros hoy. De hecho, cuando tenemos una sorpresita, por favor, azafato, puedes seguir pasando. Y cada año son más guapos los azafatos, ¿verdad? Y, bueno, podéis coger una e irlo pasando por ahí. No seáis agonías, no es el cepillo, no hace falta que pongáis dinero ni nada de eso. Entonces, bueno, la primera cosa que sentimos en viaje, y creo que Alicia también ha comentado y Alice sobre esto, es que parece que había que tener mucho miedo a la gente que estaba en el otro lado del mundo, ¿no? Nos iban a sacar los órganos, nos iban a robar, cuidado cuando alguien te invite a su casa, ese quiere algo. Y, bueno, la realidad es que el único momento así de peligro que tuvimos, o en el que sentimos que nuestra vida corría peligro, no tuvo que ver con nadie, sino tuvo que ver solamente con nosotros. Bueno, o un poco más conmigo, fue más mi culpa. Sí, bueno, Lucy es la que hace que nos pasen cosas, la que interactúa, la que se relaciona, la que es más atrevida, y yo, mi misión es que no muramos en el intento. Ese es el equilibrio más o menos que tenemos, ¿vale? Pero lo hizo bien porque hoy estamos aquí, o sea, que estamos vivos, ¿no? Y, bueno, nos perdimos en la selva y nos tuvimos que quedar a pasar la noche en un árbol pensando que no íbamos a volver a salir. Pero salimos, o sea, que está bien al final. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, el peligro a la gente y el miedo a la gente. Y luego también con respecto a la gente, nos llamaba la atención que encontrábamos personas con las que vivíamos experiencias de tres días muy intensas, que tenían una religión completamente diferente a la nuestra, o una edad que difería mucho de la nuestra, y sin embargo teníamos un montón de cosas en común con ellos y se creaba un lazo muy estrecho y muy fuerte, ¿no? Que por otro lado, es curioso el contraste con gente que llevas diez años trabajando, has pasado muchas horas de oficina y después cuando quitas esa parte del trabajo no queda nada, ¿no? Nosotros teníamos una teoría que se llama la teoría del búnker. La teoría del búnker dice así. Si estuvieras en la Tercera Guerra Mundial, cosa que no queremos, y hubiese que salvaguardar a la especie humana, lo mejor de lo mejor, la gente lista, la guapa, la alta, y meterla ahí en un búnker para que al día de mañana la especie se resurgiera de sus cenizas, nosotros los publicistas no íbamos a entrar en ese búnker. O al menos es lo que pensábamos. Entonces, lo que decíamos en aquel momento era, joder, es que solo sabemos hacer anuncios, es lo que se dice en la publicidad. O a lo mejor en otra profesión, es que solo sé hacer esto. Y cuando nos fuimos a dar la vuelta al mundo, descubrimos que lo que sabíamos hacer o lo que habíamos aprendido nos valía, nos valía contar historias, nos valía hacer fotos, nos valía hacer vídeos, pero nos valían muchas más cosas, ¿no? De hecho, durante el viaje vimos a un chico italiano que era chef y iba con su sartén y su aceite de oliva. Y mucha gente, bueno, Alice cantaba. Yo creo que las locas que cantan no fuera, incluso he oído. Entonces, te das cuenta en el viaje, no solo de que sabes hacer más de lo que piensas, sino que se te ocurren cosas que podrías hacer. Y dices, joder, aquí podría quedarme a hacer esto, aquí hay una historia que podría contar, aquí podría hacer lo otro. Con lo cual estás pensando todo el día y estás siendo creativo para ti. De hecho, nosotros dimos clase en China, en un colegio de inglés, y nunca antes habíamos sido profesores de inglés, ni pensábamos que podríamos ser profesores de inglés, que tampoco es que seamos bilingües. Pero bueno, pues ahí nos lanzamos y lo hicimos. Bueno, esto está claro que es una obviedad y que seguramente todos lo penséis. Tenemos muchas cosas. Y nosotros lo sabíamos antes de salir en el viaje, pero no ha sido hasta el vivir un año realmente con lo único, o sea, con lo que teníamos dentro de la mochila, y darnos cuenta que incluso sobraba espacio dentro de la mochila, que no echábamos nada de menos las cosas materiales. Y de hecho nosotros antes de irnos hicimos un mercadillo y vendimos todo lo que teníamos en casa. Vinieron todos nuestros amigos, se llevaron los somieres, los colchones, no quedó nada adentro. Y en el viaje nunca nos acordamos de esas cosas que habíamos metido. De hecho, algunas de ellas, que no fuimos capaces de desprendernos, las dejamos en prenda en casa de algunos amigos o de la familia. Y a la vuelta ni sabíamos qué era lo que había dejado, habíamos dejado, perdón, ni nos importaba. O sea, era como, ¿quieres venir a recoger la gramola que dejaste aquí? ¿Qué gramola? ¿Para qué sirve ya? Ahora ya esto no me sirve para nada. Entonces, bueno, las cosas nos han sobrado durante todo el viaje. Antes de irnos, antes de irnos, Lucy cada mañana, sin excepción, antes de ir a trabajar, vomitaba. Cada mañana. Y yo tenía un dolor de espalda de dormir fatal. Y eso que teníamos, una cama de estas de dos por dos, disco elástica, con almohada que se te hace de la forma, el pliegue de la oreja, bueno, la hostia, tal. Y dormía fatal. Y además tenía un hongo en el dedo de la gordo de la uña, en el izquierdo, que la vas a coberlo y vas a tocarlo. Entonces, durante el viaje, al poco de salir, Lucy dejó de vomitar. Nos empezamos, empezamos a dormir bien, a pesar de que cada tres días la cama era diferente, a pesar de que eran asientos de autobús, a pesar de que hemos dormido en el suelo. Y, para vuestra curiosidad, y en contra de lo que me dijo el podólogo, a pesar de todos los productos que me había puesto aquí, la uña se me fue poniendo bien, cada vez mejor, y ahora está más bonita que la otra. Es más, si luego queréis, os la enseño, tocar un euro. Ver gratis tocar un euro. Con lo cual, desarrollamos una teoría, una teoría, que era que el cuerpo te manda señales. El cuerpo te manda señales para que cambies de vida. De alguna manera, ese estrés o esa vida que teníamos, no estaba funcionando. Y, en cuanto nos fuimos, fuimos a mejor. De hecho, durante el viaje, nos hemos resfriado solo una vez, y era porque tocaba, os lo prometo. O sea, barco filipino, aguantando por las ventanas ocho horas, era todos resfriados. Una sola vez. Para que veáis. Si alguno tiene algún hongo, les sona mirar. Y, bueno, cuando nos fuimos, estábamos en esa situación de crisis que hablábamos antes, en la que el país estaba sumido en la negatividad y en la pena, y nosotros en ella también, ¿no? Y nos fuimos un poco echando muchas pestes de aquí, ¿no? De esto aquí, todo se hace mal, qué desastre, vámonos. Y, bueno, en el viaje hemos sido capaces de buscar lo bueno y lo positivo de cada país al que llegábamos. En muchos de ellos había cosas que nos gustaban más, cómo se hacían que en el nuestro, y en otros también había otras que pensábamos que nos gustaban más cómo se hacían en el nuestro, ¿no? Entonces, en este viaje hemos tomado un poco de perspectiva y ahora, pues, pensamos que si hemos sido capaces de enamorarnos de otros países, también podemos ser capaces de enamorarnos de nuestro y siempre buscar lo positivo, ¿no? Aquí nos podemos ir de cañas con nuestros amigos y eso, pues, está muy bien. Entonces, esa fue otra de las enseñanzas del viaje, ¿no? No odiar tanto a nuestro propio país. Uy, ha pasado. Ahí va. Bueno, y la verdad es que cuando compramos aquel billete de ir a Pekín, de un viaje, porque estuvimos un año por ahí, lo que no sabíamos es que estábamos comprando un viaje de ida sin vuelta, pero sin vuelta de nuestra vida anterior. Es decir, ahora no nos vemos en una oficina de ocho horas, no por nada, sino porque, bueno, sí, porque no nos vemos y realmente, sabiendo todo lo que hay por ahí fuera, todo lo que se puede experimentar, vivir, ver, nos cuesta. Nos cuesta y en esas estamos, ¿no? Ahora mismo, ando charlillas de esta cosita, unas postales, un librico y tal, pero nuestra idea es volver a irnos en algún momento por todo lo que supone eso, por lo que te enriquece por dentro, ¿no? O sea, queremos volver a sentir lo que ha pasado este año y volvernos a otros lugares y hacer algo parecido a esto. Es una canción de Calle 13, que aquí lo digo, que es muy bonita, la vuelta al mundo, podéis cantar, podéis tararear, patalear, lo que queráis. Y bueno, este es el mensaje final que queremos dejar en vosotros, que de superhéroes no tenemos nada, aunque tenemos todas las vacunas puestas en el vacunario de ese amarillo y somos personas normales y corrientes, publicistas que hacían anuncios de bravas, como quien dice, y lo hicimos, ¿no? Entonces al final creemos que lo único que hace falta son ganas y lo demás ya te lo vas encontrando por el camino. Sí, no hacemos apología del viaje, esta no es de tenéis que iros un año y ser los máximos aventureros, no. Hay grandes viajes que pueden ser de un mes, que pueden llenar igual, no es como que sentemos cátedra, pero sí que es verdad que si alguien tiene el sueño o lo ha pensado alguna vez de hacer algo así, que no lo tiene para atrás, que no lo deje estar, porque luego llega un día que por lo que sea te arrepientes de no haberlo hecho. Entonces hacerlo, si lo queréis hacer y tenéis ganas, hacerlo. Es que le importa que escoja una de viajar que no viaje. Pero, como creo que estamos en casa y hoy aquí todo el mundo quiere viajar, pues de verdad, si lo tenéis ahí clavado, hacerlo. y nada, normalmente, pues nada, ya acabamos, podéis acudir. Oye, devolveros las macetas, no podáis, nada, éxito.